Queridos amigos ya estamos de regreso Seguimos recibiendo a nuestros inversionistas Que cada vez se van mas cargados Vean nada mas ya por aca trae dos paletzotes De herramienta que compro ayer en la subasta Tambien como esta? Hombre que buenos palets agarro usted Viene llegando esta acomodado en su mercancía Acá adentro tenemos otro palet que nuestro amigo Se va a llevar, la verdad es que Los palets se ponen a unos precios de remate El tiene el palet numero uno, fue la primer compra De nuestro gran show de subasta Es el palet numero uno, con ese rompimos El hielo el dia de ayer y la verdad Esta espectacular Miren nada mas, podadora, esa podadora Tiene un costo por ahi de los 380 A 400 dolares, el trampoline Vale alrededor de los 400 dolares Acá tiene una cama tambien Con un costo alrededor de 280 Tiene un pressure washer Que tienen un costo alrededor de 400 dolares Varias cajas misteriosas Estas son las favoritas de Barbie A estas cajas misteriosas Es donde llegan a salir ahi luego productos Como los earpods, como los iWatch Como los iPhones Todos esos productos pequeñitos que son sorpresa Siempre llegan a salir en estas cajas Entonces como pueden ver la verdad Espectacular Se los llevaron por unos precios Me parece que nuestro amigo pagó por ahi de 400 dolares Pero este palet si ustedes lo consiguen en cualquier lugar Miren podadoras tambien hasta aca arriba Un aire acondicionado Un purificador de aire Muebles de estanteria Wow Que super compra hizo nuestro amigo Y la verdad es que nos da mucho gusto Como les decía Lo importante para nosotros Es que ustedes tengan la oportunidad De que su inversión sea muy fructífera Ahorita vamos a entrevistar a nuestro amigo Ya que Suba esta terminando de cargar por aca Pero de verdad amigos No se pierda la oportunidad Este proximo domingo Tenemos nuestro espectacular show de subasta Y se va a poner De rechupete amigos Registrense Participen en linea Desde cualquier parte del planeta tierra Todos los que quieran venir Déjense caer la greña Porque de verdad amigos Vale mucho la pena No pierdan la oportunidad de inversión Si no estas invirtiendo Ya estas perdiendo Señor Cesar Vino el dia de ayer El hizo la compra del pallet numero uno Fue el primero que decidio alzar la mano Y decir Hey yo confio en ellos Yo creo en ellos Y la verdad pues para nosotros Y barato tambien No deja Barato Baratisimo Cesar La verdad es que si Ya tienes arriba los dos pallets de herramienta Ya en tu camion En tu camioneta Pero quiero que me platiques un poquito Que te parecio el evento el dia de ayer Totalmente honesto Si me digas Oye creo que puedes mejorar esto Esto me gusto mucho esto Que te parecio el evento que tuvimos el dia de ayer No pues estuvo bien Si Si estuvo bien Estuvo Como te enteraste tu que íbamos a tener la subasta Por la Por internet pues En internet En youtube o donde lo viste En youtube En youtube Ya seguias el canal entonces Si ya seguias el canal desde Loomiton Oh por la subasta de los autos Ok Y dijiste Me voy a lanzar Si dije voy a calar A ver que pasa Que tan sencillo se te hizo el proceso de registro Un poco complicado Te quitó trabajo De primero un poquito complicado Claro pero ya no le pues Ya para la otra va a ser mas sencillo Si para la otra ya mas fácil Vas a seguir participando en nuestras otras subastas Si Claro que si Hombre Todos los domingos vamos a tener subasta Platicanos cuanto pagaste por tu pala 175 dolares Si escucharon bien 175 dolares Te rayaste durisimo Te felicito Nosotros les dijimos Ey Aquí se van a ir Porque se van a ir Y como que la gente no Tu dijiste Pues a ver si es cierto Alzó la mano 175 dolares Y se oyó el martirazo So To the highest bidder Que es el Cesar El palet numero uno La verdad Palets así Si tu vas a un lugar Donde te lo vendan No en una subasta Así Lo consigues arriba de 1100 1200 dolares Sin problema Y eso ya es un muy buen precio Pensando en negocio Ahora por el precio que tu lo agarraste Vas a tener que invitar los tacos O las tortas O el domingo Algo eh Ya esta Cesar Pues la verdad es que Estamos muy agradecidos Como te decía Déjame paso por acá Desde donde vienes Cesar De Buena Park Buena Park Y eres de aquí de los Estados Unidos Vienes de México Guatemala Soy de México Que parte de México Jalisco Y arriba las chivas verdad De Jalisco Si Bueno no Pero yo le voy a las chivas De toda la vida Cada 15 días Ahí estamos en el estadio Con nuestro chivabono Vas a las chivas verdad No me digas que no No le voy a nada Ah bueno Está perfecto De Jalisco De Mero Guadalajara O de que parte de Jalisco De un banchillo ahí De Juchitlán Juchitlán Que bonito es Jalisco Y que delicioso Se come por allá Gente trabajadora Siempre lo he dicho Muchos tienen esa idea De que nosotros Comejanos venimos Y que no para nada Aquí Si se puede ganar dinero Pero es con mucho esfuerzo Con mucho trabajo Con dedicación Y con mucha pasión Así que es un claro ejemplo Nuestro amigo Cesar Él confió en nosotros Lo cual de verdad Cesar Te lo agradecemos profundamente Te lo agradecemos con el corazón Sé que te vas a convertir Parte de nuestra familia Es la primera vez Que compras algo con nosotros Si es la primera vez Pues espero que sea la primera De muchas Cesar De verdad Te deseamos muchísimo éxito Sé que el producto Que estás llevando Es espectacular Sé que lo que pagaste Está de locura De verdad De total Y completa locura A nosotros Lo que nos fascina Es poder compartir Esas bendiciones Con ustedes Y no nos queda más Que desearte Que multipliques Esas bendiciones Que ese dinero Lo multipliques Por muchísimo Para que tengas Ese bienestar A ti y en familia Y pues esperarte Ver cada domingo Por acá Cesar Muchísimas gracias Te dejo cargar Porque sé que tienes Que trabajar Pero de verdad amigos Confía en nosotros Gran domingo de subasta Todos los domingos De una hora en adelante Prénganse la tele Pónganse bien truchas Domingos de subasta Sábados de inspección Pueden venir para acá Los vamos a estar esperando En nuestro magnífico show De subasta Así que así como Cesar Se pueden llevar Una verdadera joya Por unos poquitos billetes Los vamos a estar esperando Muchas gracias Cesar Dale Hasta luego